Anónimo Cantar de mi oficio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario, lluvia en el mar Audio número 3, cantar primero Raquel, a mí os id, la mano la besada Ya campeador, en buena hora siñis de espada De Castilla vos ides por a las dientes extrañas Así es vuestra aventura, grandes son vuestras ganancias Una piel vermesa, morisca e hondrada Sis, beso vuestra mano, en don que la yo haya Pláseme, diso el Sis, que aquí sea mandada Si vos la aduciar de allá Sinón, contadla sobre las arcas Raquel Vidas, las arcas levaban Con ellos, Martín Antolines, por Burgos entraba Con todo recapto, llegan a la posada En medio del palacio, tendieron una almohada Sobre ella, una sábana, de ransal e muy blanca A todos el primer golpe Trescientos marcos de plata Notó los don Martino Sin peso los tomaba Los otros trescientos En oro se los pagaban Cinco escuderos tiene don Martino A todos los cargaba Cuando estuvo fecho Odredes lo que fablaba Ya, don Marquel Vidas En vuestras manos, son las arcas Yo, yo, que esto vos gané Bien merecía unas calzas Entre Raquel Vidas, aparte hicieron amos Demosle buen don, que a él no lo ha buscado Martín Antolines, eh, un burgales contado Vos lo merecedes, eh, darvos queremos buen dado De que fagades, calzas E rica piel, e buen manto Damos vos en don A vos, eh, treinta marcos Merecer no lo edes Que a esto es aguisado Otorgarnos edes Esto que habemos parado Gradeciólo don Martino Recibió los marcos Grado es ir de la posada Es pidiós de amos Es sido es de Burgos E Arlanzón ha pasado Vino por a la tienda Del que en buen hora nasco Recibiólo el sid Abiertos amos los brazos Venides Martín Antolines, el mío fidel vasalló Aún vea en día Que de mí hallades algo Vengo campeador Con todo buen recado Vos, seiscientos Y yo treinta, he ganados Mandad coger la tienda Y vayamos privado En Sanpero de Sordeña Y nos cante el gallo Veremos vuestra mujer Membrada fija de algo Mesuraremos la posada Y quitaremos el reinado Muchos huevos Que acerca viene el plasto Estas palabras dichas La tienda es cosida Miosiz Es sus compañas Capalcantanaína La cara del caballo Tornó a Santa María Alzó su mano diestra La cara se santigua A ti te lo agradezco Dios Que cielo e tierra guías Bálamme tus virtudes Gloriosa Santa María Daquiquito Castiella Pues que el rey E en ira No sé si entraré Y más En todos los míos días Vuestra virtud Me vala gloriosa En mi asida Y me ayude Y me acorra De noche y de día Si vos así lo oficiérdes De la aventura Me fuere cumplida Mando a vuestro altar Buenas donas Y ricas Esto he yo endepto Que faga Y cantar Mil misas Despidióse el caboso De cuere de voluntas Sueltan las riendas Se piensan De aguijar Diso Martín Antolines El burgalés leal Veré a la mujer A todo mío solás Castigarlo he Como a Abrán Afar Si el rey Me lo quiere tomar A mí no mincal Antes seré yo Con busco Que el sol Quiera rayar Tornabas don Martino A Burgos E Miosiz A Guijó Por a Sanpero De Cardeña Cuanto pudo A Espolón Con estos caballeros Que el sirven A su sabor Apriesa cantan Los gallos E quieren crevar Albores Cuando llegó A Sanpero El buen campeador El abad don Sancho Cristiano del Criador Rezaba los matines A vuelta de los albores Y estaba doña Ximena Con cinco dueñas de pro Rogando a Sanpero E al Criador Tú Y a todos guías Vala mi Osid El campeador Llamaban a la puerta Y sopieron el mandado Dios que alegre fue El abad don Sancho Con lúmbres Con candelas Al corral Dieron salto Con gran gozo Reciben Al que en buen hora nasco Gradesco lo a Dios Mío Sid Dijo el abad don Sancho Pues que aquí vos veo Prended De mi hospedado Dijo el Sid El que en buen hora nasco Gracias don abad Que so vuestro pagado Yo adobaré con ducho Por a mí Por a míos vasallos Más que Porque me veo de tierra Dobos Cincuenta marcos Si yo algún día Visquero Servos Andoblados No quiero far En el monasterio Un dinero de daño Evades aquí Por a doña Ximena Dobos Cien marcos A ella E a sus fisas E a sus dueñas Sirvadeslas este año Dues fisas De so niñas E prendedlas En los brazos Aquí vos las acomiendo A vos Abad don Sancho De ellas De ellas E de mi mujer Fagades Todo recapto Si de esa despensa Vos falleciere O vos Menguare algo Bien Las abastad Así yo vos lo mando Por un marco Que despendades Al monasterio Daré yo Cuatro Otorgado Se lo había El abad de grado A fevos Doña Ximena Con sus fisas Doban llegando Señas dueñas Las traen E adúsenlas En los brazos Ante el campeador Doña Ximena Fincó Los sin ojos Amos Lloraba De los ojos Hizo el besar Las manos Merced Campeador Enhorabuena Fostesnado Por malos Mestureros De tierra So desechado Merced De yasid Barba tan cumplida Fema ante vos Yo e vuestras fisas Y fantes son E de día chicas Con aquestas mis dueñas De quien soy yo Servida Yo lo veo Que estades vos En ida En os de vos Partirnos Hemos En vida Dadnos consejo Por amor De Santa María Inclinó las manos La barba vellida A las sues fisas En brazo Las prendía Llególas al corazón Que a mucho Las quería Llora de los ojos Tan fuerte Mientras Suspira Ya doña Ximena La mimuser Tan cumplida Como a la mie alma Yo tanto vos quería Ya lo vedes Que partirnos Nos hemos en vida Yo iré Y vos Fincaredes Remanida Plegue a Dios E a Santa María Que aun con mis manos Case Estas mis fisas O que de ventura Y algunos días Vida E vos Mujer ondrada De mi Seades servida Gran llantar Le fasen Al buen campeador Tañen las campanas En sanpero A clamor Por Castilla Odiendo van Los pregones Como se va de tierra Miosid El campeador Unos de san casas E otros Honores En aqués día A la puente Arlan son Cientoquince caballeros Todos chuntados son Todos demandan Por Miosid El campeador Martín Antolines Con ellos Cojo Vanse por a sanpero Do está el que en buena nació Cuando los opo Miosid El de Vibar Que el crece En compaña Porque más valdrá A priesa cabalga Recebir Los sale Donde a ojo Los obo Tornos A sonrisar Lleganle todos La mano Van besar Fabló Miosid De toda voluntad Yo ruego a Dios Y al Padre Espiritual Vos Que por mí Desades casas Heredades Ten antes que yo muera Algún bien Vos pueda far Lo que perdades Doblado vos Doblado vos Lo cobrar Plogo a Miosid Porque creció En el llantar Plogo a los otros Homnes todos Cuantos con él están Los seis días de plasto Pasados los han Tres han Por torcir Sepades Se pades Que non más Mandado El rey A Miosid A guardar Que si después del plazo En su tierra Pudies Tomar Por oro Ni por plata Non podrie escapar El día ese sido La noche Quería entrar A sos caballeros Mandolos todos Juntar Oid varones Non vos Calla Empezar Poco haber Trallo Dar vos Quiero Vuestra part Seed Membrados Como lo Debed es far A la mañana Cuando los gallos Cantarán Non vos Tardedes Mandedes Ensellar En Sanpero A Maitines Tendrá el buen abad La misa Nos dirá De Santa Trinidad La misa Dicha Pensemos De cabalgar Cae el plazo Viene acerca Mucho Habremos de andar Como lo mandó Miosid Así Lo han Todos A far Pasando Va la noche Viniendo La man A los mediados Gallos Piensan De enseñar Tañen A una Piesa Tan grande Miosid Esumusier A la Eglésia Vane Echos Doña Ximena En los grados Del antaltare Rogando Al criador Cuanto Ella Mejor Sabe Que a Miosid El campeador Que Dios Le curias De male Ya Señor Glorioso Padre Que en cielo Estase Fecis Cielo Et Tierra El tercero El mare Fecis Estrellas Eluna Y el sol Por escalentare Presist Encarnación En Santa María Madre En Belén Aparecís Como Fó Tu Beluntade Pastores Te glorificaron Obvieron Te Aludare Tres Reyes De Arabia Te vinieron Adorare Melciore Gaspare Baltasare Oro Etus Emirra Te ofrecieron De voluntade Salved A Jonás Cuando cayó En la mare Salved A Daniel Con los leones En la mala cárcel Salved Dentro En Roma Al señor San Sebastián Salved A Santa Susana De falso Criminal Por tierra Andidiste Treinta Y dos Años Señor Espiritual Mostrando Los milacros Porén Habemos Que fablar Del agua Fecis Vino Y de la piedra Pan Resucités A Lázaro Cafó Tu voluntad A los judíos Te dejaste Prender Do dice Do dice En Monte Calvarie Pusieron Te en cruz Por nombre En Golgotha Dos ladrones Contigo Estos De señas Partes El uno Es En paradiso Ca el otro No entró Allá Estando Estando En la cruz Vertud Fecis Muy gran Longinos Era ciego Que nunca Habido Alguandre Dios con la lanza En el costado Don Ixió La sangre Corrió Por el astil Ayuso Las manos Se hubo De untar Alzó Las arriba Llegó La salafaz Abrió Sus ojos Cató A todas Partes En ti Crobo Algora Porén Es salvo De mal En el monumento Viste a resucitar Fusta A los infiernos Como Fó Tu voluntad Quebranteste Las puertas Esa que Este Los santos Padres Tú eres Rey De los reyes Y de todo El mundo Padre A ti Adoro E credo De toda Voluntad Y ruego A San Pedro Que me Ayude A rogar Por mí Osís El campeador Que Dios Le curie De mal Cuando Hoy Nos partimos En vida Nos faz Juntar La oración Fecha La misa Acabada Alán Salieron De la Eclesia Ya Quieren Cabalgar El Sid A doña Ximena Ibala A abrazar Doña Ximena Al Sid La Manol Va Besar Llorando De los Ojos Que No Que Sabe A No Tornó A Acatar A Dios Vos Acomiendo Y al Padre Espiritual Ahora Nos Partimos Dios Sabe El En buen anaquiestes de madre, pensemos de ir nuestra vía, esto sea de vagar. Aún todos estos duelos en gozo se tornarán. Dios, que nos dio las almas, consejo nos dará. Alabad don Sancho, tornan de castigar, como sirva a doña Simena, e a las fisas que ha, e a todas sus dueñas que con ellas están. Bien sepa el abad, que buen galardón de ello prendrá. Tornado es don Sancho, e fabló Álvar Fañ, si viéredes llentes venir, por conusco ir, abad, decidle, que prendan el rastro, e piensen de andar, que en yermo o en poblado podernos han alcanzar. Soltaron las riendas, piensan de andar. Cerca viene el plasto, por el reino quitar. Vino Miosid yacer, a Espinaz de Can. Grandes gentes se le acosen, esa noche de todas partes. Otro día mañana piensa de cabalgar. Y Siendos va, de tierra, el campeador leal. De siniestro, San Esteban, una buena cita. Pasó por Alcobiella, que de Castiella fines ya. La calzada de Quinea, íbala a traspasar. Sobre nabas de palos, el duero va a pasar. A la figueruela, Miosid, iba a posar. Vánsele acogiendo, llentes de todas partes. A la figueruela, Miosid, iba a posar. Gracias.